¿Y ahora qué? Esa, Nakamas, es la pregunta que yo creo que al 95% de los lectores de este último capítulo se nos ha venido a la mente nada más ver ese final del capítulo, porque hasta el final estaba siendo un capítulo relativamente interesante, curioso, incluso que como veremos, da que debatir y que hablar. Pero es que ese final yo creo que ha roto la mente a todo el mundo, o sea, yo creo que nadie se esperaba eso. Bueno, y menos encima de esa manera, ¿vale? O sea, ¡uh! ¡Adiós! ¡Venga, hasta luego, eh! Buenos días, Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1013, un capítulo que ha roto, como he dicho ya mucho, las expectativas de todo Cristo. Un capítulo cuyo final ya, pues por lo menos, por lo que parece, cambia absolutamente todo lo que teníamos pensado que iba a pasar a partir de ahora, por lo menos en el piso de arriba, y que como veremos, Nakamas, mucho que hablar. Así que me voy a enrollar menos esta vez, me gustaría muchísimo que os suscribierais, eso sí, eso, pues bueno, se toca pedirlo, Nakamas, se toca pedirlo, no estéis suscritos, o sea, pues por favor, Nakamas, suscribíos, apoyad al Tito Quinto. Y una vez dicho esto, Nakamas, podemos empezar con la review. El capítulo da comienzo, pues más bien con lo que terminó el anterior, ¿no? Con esa épica manera de Nami de querer plantar cara a un rival infinitamente más poderoso que ella, como es en este caso Ulti, pues bueno, quien está en el suelo, Usopp está pues todavía flipándole, en plan, Nami, ¿qué acabas de hacer? O sea, la has liado. Vemos que Ulti se levanta relativamente sin ninguna complicación, vamos, o sea, lo que nos esperábamos, ¿no? Que ese Thunder Tempo, ese ataque de Nami, pues que tampoco iba a hacerle tanto daño en realidad, y vemos que Nami le hace otro ataque que es como una especie de Tornado Tempo, ¿vale? O sea, le lanza ahí como un remolino de aire, el cual Ulti esquiva sin ningún problema, total facilidad, y ojo a esto porque aquí empieza lo peligroso, agarra a Nami, y le va a meter un cabezazo que va a romperle el cráneo, la propia Ulti lo dice, y de hecho es que la intención de esto es matarla, y de hecho si le llega a golpear, la mata. Pero vemos nada más que no es así, porque el título del capítulo hace gran homenaje al primer acto que vamos a ver de Big Mom en este capítulo, y es la anarquía de Big Mom, así se llama el capítulo, y da a entender muchas cositas, a mí por lo menos, nada más leer el título, me da a entender que Big Mom iba a hacer lo que le saliera de los cojones, sea aliada o enemiga, y así es, porque a punto está de meter el cabezazo a Ulti, Big Mom hace un ataque muy peculiar y muy guapo, y es que llama a sus tres ahora principales homies, Napoleón, la espadita, Prometheus, el solecito, y Hera, ¿vale? Hera, Hera, me vale vergas, lo llamaremos Hera, con H muda, que sabemos que es como un trozo de rayo, más bien, y hace una fusión de los tres, y realiza un pedazo de ataque que se os va a la olla, o sea, un ataque que está guapísimo. El ataque se llama Mazajo, y básicamente, pues bueno, consta de una fusión entre estos tres homies, que realiza un ataque conjunto, no hay nada así especialmente fuerte que analizar en ello, y el problema no, es algo muy bueno para nosotros, pero lo que nos dejó rotísimo, según leíamos el capítulo a todos, es que atraviesa, pero literalmente no es por el meme, os juro que no es por el meme, hoy vengo serio, atraviesa literalmente como atravesó a Kainu el pecho de Ace, es que exactamente igual, le hace un boquete que se ve que no es en la esquina como el ataque de Katakuri a Luffy que le hizo con el tridente, no, 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 no es eso, es que le atraviesa en todo el medio, le atraviesa, no el pechamen, pero sí todo, 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 el estómago. Le hace un agujero a Ulti que, pum, enseguida cae al suelo y no sabemos si muerta o no, pero a todo esto, así como pequeño detalle, no sé si os habéis dado cuenta de que Big Mom acaba de salvar voluntariamente a Nami. Los homies, cuáles niños pequeños, están súper felices hablando con Big Mom, diciendo que, ala, qué bien que lo hemos conseguido, por fin, esto con el tonto de Zeus no lo conseguíamos, no sé qué, dando a entender, pues que Zeus, bueno, está un poquito más por debajo, ¿no?, en nivel de poder respecto a Napoleón o Prometheus. Y bueno, eso lo sueltan por ahí, pero lo importante es que todo el mundo se queda alucinando, tanto los muy guaras como los aliados de Big Mom, entre comillas, y todo el mundo se quedan alucinando con que Big Mom acaba de atacar a Ulti, y es que nos muestra una imagen en el suelo de Ulti que da a entender que está muerta. Sinceramente, me parecería muy rápido y muy extraño que Big Mom se haya cargado a quien aparentemente va a ser, pero que parecía de cajón de madera de pino, la enemiga final de Nami en este arco, que es Ulti, tenía toda la pinta. Entonces, para mí, yo voy a confiar en el factor Oda, ¿vale?, un factor que no nos gustaba a muchos, pero bueno, y es que no la ha matado realmente, sino que vemos, o sea, bueno, es, a ver, sería indiscutible, objetivamente hablando, es indiscutible que si le ha hecho un boquete así en todo el estómago, no se le haya cargado, pero bueno, Oda tirará de excusitas de que si la Zoan despertar, no sé qué, no sé cuál, y veremos que lo que ha hecho es debilitarle muchísimo, pero yo creo que no le va a llegar a matar. De esta manera, pues, es como que Ulti bajaría muchísimo su fuerza hasta el punto de que Nami sí podría enfrentarla. A mí, ya os digo, esta alternativa que estoy comentando no me gustaría, pero yo creo que es lo que Oda va a hacer. Usopp dice, venga, ahora sí, joder, hacedme caso de una vez, por favor, que soy el guerrero más valiente del mundo, vamos a huir. Y vemos, pues, que, bueno, los Yonkous, Usopp, Nami y Tama empiezan a huir y vemos que Nami se da cuenta de que Zeus está como por ahí, como escondido y como triste, ¿vale? Zeus en este capítulo va a dar mucha pena, está triste porque está viendo a Era, ¿vale? Que es un personaje nuevo para él, un nuevo homie y un poco celosito, podemos dar a entender. Y vemos que Nami, pues, se da cuenta de que, joder, si ese es Zeus, entonces esa persona de ahí, bueno, ese homie de ahí, ¿quién es? Entonces, refiriéndose a Era, que por cierto, un diseño bastante peculiar, yo diría que es el homie que hemos visto de Big Mom más personalizado, o sea, porque es verdad que es un trozo de rayo en principio, o una nube, no lo sabemos muy claro, pero además de ser el primer homie femenino de Big Mom, tiene como toques más personales, o sea, de persona, ¿vale? De humano, que no es un humano, pero como dato. A todo esto se nos revela que Prometheus, lo que le pidió a Big Mom, es que crease una novia para él, algo muy peculiar, ¿vale? Y es que esto, bueno, cabe destacar que es curioso porque Era, en realidad en la mitología, es la esposa de Zeus, ¿vale? O sea, del dios Zeus, pero bueno, como me explicó Nakama, es algo muy curioso que puede ser que apoye un poco lo que vamos a ver más adelante, y es que Era constantemente intentaba asesinar a Zeus, porque Zeus, bueno, pues tuvo hijos con gente que no eran dioses, entonces salían semidioses, Hera se enfadó un montón con Zeus y le mataba, pero todo el rato Zeus resurgía, todo el rato revivía, básicamente, ¿vale? Esto vemos que podrá ayudar algo más adelante relacionado con estos homies. Vemos que Big Mom se da cuenta de que Zeus anda por ahí, y Zeus, bueno, pues jugándose la de si cuela cuela, básicamente, le dice, oh mamá, qué bien, lo siento por haber llegado un poco más tarde, pero ya veo que tenemos un nuevo Nakama, mamá, qué bien, vamos a ser cuatro, ¿eh? Porque vamos a ser cuatro, ¿verdad? Mamá. Y Big Mom le da unas calabazas que ni tú en Halloween, compañero. En resumen, Big Mom le dice que no, que es un inútil, que ya no le necesita, que ahora con Era está más que servida, Prometeus le empieza a echar bastante beef también a Zeus, diciéndole pues que cómo pudo permitir que se cayera hacia el mar y no sé qué y no sé cuál. Bueno, en resumen, que le mete mucha mierda y Big Mom le dice a Era que adelante, que le coma a Zeus, que puede comerse y hacer con él lo que quiera. Y aquí, Zeus, bueno, pues le está pidiendo por favor que pare, que no sé qué, no sé cuál, y Big Mom le dice algo muy interesante que puede ayudar en los próximos capítulos a ayudar a que Zeus, aunque aparentemente vaya a morir en este capítulo, sea un poder de Nami sin pertenecer al alma de Big Mom. Y es que la propia Yonko le explica a Zeus que no puede seguir libremente por ahí con el trozo de alma de Big Mom. Entonces, Era empieza a comérselo y aquí yo es lo que creo que es la parte importante y es que, aunque veamos más adelante que realmente sí que se lo termina de comer a Zeus, en realidad, de una manera u otra, harán esa referencia a la mitología de que Zeus revive, a pesar de que Era le mate, ¿vale? O sea, gran símil, y con un pequeño cambio, que en este caso sí que revivirá, pero sin la parte correspondiente del alma de Big Mom. Esto que querría decir, que más adelante, si Big Mom muere, se supone que, claro, los Homies que están con el alma de Big Mom también deberían desaparecer, pero ¿qué pasa si Big Mom le quita la parte del alma correspondiente a Zeus que le pertenece a Big Mom? Pues que Zeus ya es un ser independiente, es un Homie, pero sin el alma de Big Mom, entonces da igual que la Yonko muera porque Zeus seguirá adelante. Yo veo clarísimo en Akamas que Zeus se va a unir a Nami y es que por mucho que muera Big Mom, ahí va a seguir Zeus. Volviendo al capítulo, claro, Big Mom, si se ha calentado así con ulti, es porque le pegó a Tama. Entonces, claro, están aquí los tres Yonko escapando, Usom, Nami y Tama, y de repente Big Mom le dice, oye, Tama, ¿a dónde vas? Y le agarra así como si fuera un Lego, ¿vale? Un Playmobil, así le agarra. Y le dice, estar con los Muigwaras es muy peligroso, además son unos piratas muy malos, muy malos. Ponk, y la deja ahí. Con la pirata más buena de todas, con Big Mom, claro. Volvemos al tema de Zeus, que todavía está empezando a ser devorado por Hera, y bueno, pues aquí vemos que por favor le pide ayuda a Nami, sé que fue muy malo, que en su momento intenté matarte, pero es porque era un cobarde y no tenía cojones a enfrentarse a Big Mom, a plantarle cara, a lo que Nami le dice, pues que no, que le atacó y que ya no son amigos, se ha enfadado. Nami es una chica dura. Y vemos que Zeus, pues bueno, como que cambia un poquito de actitud cobarde, ¿vale? Y dice, bueno, pues ya que voy a morir igual, igual, voy a hacer algo épico para morir. Voy a plantarle cara a Big Mom y voy a morir, pues por lo más alto, básicamente. Entonces se pone súper épico, en modo cargado ahí de electricidad, parece ser que va a ir a por Big Mom a intentar reventarla, y de repente Big Mom hace... Lo agarra en la mano, le quita el alma y se lo da a Hera para merendar. Nami le lanza una Thunderball, pues como para que intente comerlas y por lo menos defenderse un poquito, pero vemos que el propio Zeus explica que una vez le ha quitado el alma de Big Mom, que esos rayitos que no pueden hacer nada, no pueden ni comerlos ni nada, y supuestamente Zeus muere. ¿Qué pasa? Que para mí aquí esos Thunderbolitos, esas es esto, me dan que pensar que son la parte clave que van a hacer que se una a Nami en manera de alma, digamos. O sea, que de alguna forma Oda va a jugársela. La de que la Akuma Nami de Big Mom tiene un bug, ¿vale? Una especie de bug, y que aunque le quite el alma de Big Mom, el hecho de haber entrado a las Thunderbolitos de Nami, que no salen directamente del alma de Nami, pero sí que es como un ataque de Nami, digamos algo de ella, que crea a ella con el Klim Attack, pues que a raíz de eso, como que ha habido un cambio de alma, y entonces Zeus va a resurgir, pero con el alma, entre comillas, de Nami. Y vemos que parece ser que de repente hay como un cambio de opinión de Big Mom, ¿vale? Y es que vemos a Tama que agarra a Usopia a Nami y dice, ahora sí es el momento para escaparnos, y a Big Mom le sorprende y dice, Tama, ¿por qué te intentas escapar de mí? Y luego directamente dice, la gente que se intenta escapar de mí me dan ganas de matarlos. Y vemos que Big Mom coge a Napoleón y está a punto de intentar cargarse, parece ser que incluso a la propia Tama, como que en un momento se le ha ido la olla, ha cambiado de opinión y ya está, haciendo una vez más referencia al título. La anarquía de Big Mom, anarquía, nada más, no hay por ahí absolutamente nada a lo que agarrarse. Big Mom le apetece hacer una cosa o hace otra y ya está, ya tomó por culo, ¿vale? Y vemos que está a punto de recibir el ataque de Napoleón y de repente vemos un punk por ahí, un punk que era, un punk, un punk Rotten, un punk Gibson, ¿no? Sí, un punk Gibson y frena el ataque de Big Mom y estampa, pum, un montón de chatarra con la cara de Big Mom, pum, contra el suelo. ¿Y quién es? Pues obviamente, pues Nakamas, trafalgarlo, no. Eustace Captain Keith salvando inconscientemente a Nami, a Tama y a Usopp. Bueno, inconscientemente en realidad no, o sea, lo ha salvado siendo inconsciente. Y vemos que Keith, pues orgulloso él, básicamente dice, oye, ni toquéis a Big Mom porque ella es mi presa. Y con esa parte, cerramos esa parte del capítulo con Keith, que acaba de encontrar a Big Mom. O sea, el combate parece que va a empezar, lo hemos visto, que ha dejado claro que también quiere ir a por Big Mom, así que yo creo que en pocos capítulos se encontrará también. Y sí que aceptará pelear Keith junto a Lo para derrotar a Big Mom, pero el combate parece ser que empieza y hay otro que parece ser que termina. La siguiente página, Nakamas, del capítulo con la que se cierra este mismo capítulo y que es donde nos rompe la mente a todos. Y vemos, bueno, pues que Kaido está como decepcionado, como triste, digamos, con un discurso que me interesa bastante leerlo literalmente. Así que pondré una imagen por aquí para que no se me vea aquí leyéndolo, ¿vale? Directamente. Y procedemos a leerlo. Vemos un Kaido por ahí que dice, desde el inicio sabía que este sería el resultado. Al final, solo ha sido otro tonto que se hizo con un arma poderosa que no sabe utilizar. Los seres humanos nunca pierden la esperanza. No dejan de creer. Son una molestia. Eso es lo que los hace tan peligrosos. Hacía mucho tiempo que nadie me hacía perder los estribos así. Creo que he cometido un error. En lugar de lanzarte, debí cortarte la cabeza y declarar la victoria. Ahora todos seguirán pensando que puedes derrotarme, pero ¿acaso tú crees aún poder hacerlo? Y vemos un Luffy cayendo, derrotadísimo, pero derrotadísimo, Nakamas. No cansado, no consciente, inconsciente, con los ojos en blanco, derrotadísimo, ensangrentado. No en el suelo, sino cayendo de Onigashima. Ha cogido Kaido, se le ha ido la olla, ha empezado a reventarle a Luffy por todos los lados, lo ha agarrado y lo ha tirado fuera de Onigashima. Sois conscientes de la locura que es eso después de lo que creíamos que se venía ahora. Vemos que Luffy sale de Udon bastante roto con el río, con el haki de armadura avanzado. Vemos que Luffy consigue aprender a utilizar el haki del rey avanzado, llegando incluso a hacer daño a Kaido. Vemos que hace que se ponga serio, que use su forma híbrida. Que dice Oda en un capítulo, el 1 vs 1 empieza. Y vamos a entender que empieza el verdadero combate. Un momento como Luffy contra Luchi, ¿no? Como Luffy contra Doflamingo cuando vuelve por segunda vez después de quedarse sin haki de armadura por la cuarta marcha. Parecía que empezaba el combate definitivo. Y de repente Oda coge y nos quita de la cabeza eso y vemos un Luffy ya derrotado, que no sabemos ni qué cojones ha pasado. Y esto a mucha gente le ha decepcionado y le ha enfadado diciendo Joder, Luffy tío, no sé qué. A mí esto me apasiona. A mí esto me ha puesto cachondísimo. Esto me ha encantado. Porque ¿sabéis qué significa esto? Que no basta simplemente con los power-ups que Luffy ha tenido que de repente cae derrotado una vez y vuelve con power-ups y ya con esos power-ups, incluso con más power-ups que consigue en el combate consigue derrotarlo y ya está. No. Incluso viniendo con más power-ups, entrenando en Udon, entrenando en el propio combate, desarrollando el haki de armadura del rey avanzado. A pesar de todo eso y pareciendo que iba a combatir, vemos que Kaido se ha merendado igual de fácil casi que la otra vez a Luffy. Nakamas. Y esto es con lo que viene el título del capítulo, con la primera frase que he dicho... El título del capítulo, no, el título del vídeo. Con la primera frase que he dicho en este vídeo o con el cartelito de ahí. Esta imagen nos hace plantearnos la siguiente pregunta. ¿Y ahora qué? No tiene pinta de que Luffy vaya a ser capaz de salvarse por sí mismo. ¿Algo o alguien le va a ayudar? Yo tengo diferentes alternativas, la verdad que ninguna de ellas me convence, pero yo confío un poco en la probabilidad, digamos. Y es que a ver, hay opciones como que de repente Yamato consiga subir arriba del todo, que se supone que Yamato quiere subir arriba del todo, para ayudar a enfrentarle a Kaido, y puede ser que en cuanto suba y ve a Kaido solo, de repente mire y ve a Luffy cayendo. En ese momento entonces podría convertirse en su Akuma no Mi, que todavía no sabemos cuál es, y pues debería de poder volar o algo por el estilo. Tal vez no volar. Yo creo que va a ser una Akuma no Mi, zoa mitológica, ¿vale? Y tal vez no consigue directamente volar, pues como si fuera Marco el Fénix, pero sí que podría hacer algo como lo que hace Momonosuke, es decir, no volar, pero sí crear nubes con las que puede ir como volando. Pues algo de ese estilo podría hacer, ya sea con rayos, con nubes, con viento, con cualquier mierda, algo que una zona mitológica podría aportarle, y de esa manera veríamos la Akuma no Mi de Yamato, y conseguiría salvar a Luffy para volver a subirlo arriba. Aún así, Luffy no está para combatir, o sea, yo no sé qué cojones va a pasar. Luego tenemos por ahí otra posibilidad, que sería que justo la probabilidad, que comentaba antes, que cayese de casualidad encima del barco de Big Mom, es decir, sale de Onigashima y la hostia, bueno, tremenda hostia por cierto, pero bueno, caería justo en el barco de Big Mom, que entendemos y suponemos que sí que está en Wano, pero no está en Onigashima. El Onigashima ha volado, no ha llegado a tiempo, el barco de Big Mom estará por ahí abajo, y si no, ¿para qué se nos presentarían a los Nakamas de Big Mom? Pues puede ser que caiga justo ahí, y yo qué sé, que no se lo carguen, pero que pase algo. Aún así, no sé, estas cosas a mí es que me han dejado loquísimo, porque es que esto alarga el arco de Wano, o sea, esto que acabamos de ver, alarga totalmente el arco de Wano, porque no es que empiece ya el combate y pronto vaya a haber un resultado, es que se ha vuelto a reiniciar el combate, Luffy tiene que recuperarse, volver a combatir, o sea, no sé, no sé, esto, ¿qué pasa aquí? O sea, luego también decían por ahí, alguien decía que Momonosuke puede ser quien le salve, yo no veo a Momonosuke siendo capaz en estos momentos de salvar a Luffy de una caída así, no lo veo, pero bueno, yo os comento la alternativa, porque lo leí por Twitter, por Twitch y por todos los laws. Pero bueno, nada más, en principio, el combate se reinicia, no hay combate, ahora mismo Luffy ha vuelto a caer derrotado en lo que parecía que iba a ser la batalla final, yo no sé, yo no sé, Nakamas, no sé qué deciros, no sé qué responderos, mañana haremos un directo con mi amigo Shirotachi en mi YouTube morado, y ahí pues debatiremos más profundamente, habrá más tiempo para pensar y más cositas, pero de momento Nakamas ya os digo que lo de Yamato es lo que más probable veo, y es que aunque le salga a Yamato y lo vuelva a poner ahí en el suelo de Onigashima, qué más da, o sea, es que Luffy está reventado, o sea, como no coja Marco el Fénix y le regenere o algo por el estilo un poco, no hay nada que hacer ahora mismo, Kaido está tan tranquilo, está normal, vivito y coleando, y Luffy está derrotadísimo, es que es una locura Nakamas. Y nada más, Nakamas, espero que os haya gustado esta review del capítulo 1013, que ya os digo que es que me he puesto hasta preocupado ahora mismo contando esta parte del capítulo, es que es una sobrada lo que acabamos de ver, yo creo que es la cosa más inesperada de todo Wano. Y nada, por lo demás, me gustaría pediros un likecito si os ha gustado la review, y que os suscribáis, como he dicho al principio, si todavía no lo estáis. Nos vemos mañana en directo con mucho más contenido. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!